El día de San Valentín se acerca y creo que además de celebrar el amor con alguien más, también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Janet Cerda con Alquimia Holística nos ayudará a hacer justo eso. Muchas buenas días, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, quiero hablar de su taller que suena súper divertido. Cuéntanos de él. Sí, claro que sí. El día de mañana, sábado, estaremos en el lugar que se llama Crossroad. Estaré ofreciendo un taller para cualquier persona, no tiene que venir con pareja, sino como dices tú, para uno mismo. Y los talleres de jabón a mí se me hacen muy divertidos y creo que a la gente también, porque he tenido una buena respuesta. Son muy, trabajamos mucho con las manos, es usar mucho la creatividad. También algo que diferencia de los jabones industriales es que son 100% naturales. Cada ingrediente es aceites, mantecas, entonces también trabajamos con polvos botánicos, como de hierbas, plantas, raíces. Entonces, todos los colorantes son naturales, a la gente puede personalizarlo. Mañana será la temática de San Valentín, que usaremos corazones, pero igual la gente lo puede personalizar a como la gente le nazca hacerlo. Entonces, sí, sería mañana. ¿Y qué te apareció el jabón? O sea, ¿por qué jabón? Como lo que querías hacer tú. Bueno, por muchas razones. Los jabones son, como dije, es una actividad muy divertida, que ayuda a mí personalmente, me ayuda mucho con el estrés, la ansiedad, esta creatividad, de usar mis manos, como digo, mi creatividad. Pero también a los jabones que nosotros realizamos, es un método que se llama saponificación en frío, que es un método artesanal que ya muy poco se usa. Entonces, es volver a traer esa cultura y esa raíz de cómo hacer un jabón artesanal. Y también uno sabe lo que tiene en el jabón. Entonces, no hay nada más de lo que uno le pone, ¿no? Entonces, por eso siempre digo en mis talleres, hay que tratar de buscar los mejores aceites, las mejores mantecas, porque eso es lo que tú te vas a poner en el cuerpo. Entonces, sí, por eso. Eso me encanta. Si personas en casa dicen, ok, yo me quiero apuntar, ¿cómo y cuándo lo hacen? Sí, claro que sí. Pueden visitar nuestra página de Facebook y ahí está un link que los va a llevar directamente a inscribirse. Tenemos un ticket por una persona o un especial que es por dos personas si quieren traer a alguien más. Entonces, nuestro Facebook es Alquimia Holística o Instagram, que es alquimiaholística-bajo. Perfecto. Y tenemos un taller, ahí está la información en la pantalla. Es uno el día de mañana, el sábado, pero también tienes uno el domingo. Sí, el domingo va a haber un mercado en Carajay, que ahí en ese mercado que se llama Wadahex, vamos a realizar también otro taller que se llevará a las 3 de la tarde. Si la gente no puede mañana a las 12, pues tienen otra opción de poder ir el domingo a las 3 de la tarde. Yo seguramente me apunto, porque estos se ven y huelen riquísimos. ¿Cuántos nos de qué trajiste aquí? Sí, claro que sí. Bueno, estos son unos de los que vamos a estar como haciéndose una muestra con corazoncito, que tiene olor a lavanda. Este es de rosas. Los colorantes, como digo, son naturales. Este es rosa y arcilla roja. Lavanda, rosa, caléndula, avena. Y este aquí, otra muestra de algo más colorido, diferente, que la gente puede realizar. Eso está... Bueno, como dije, huelen y se sienten también súper ricos. Y los que vayan a ese taller, se van a poder llevar su propio jabón con ellos, ¿no? Claro que sí. Se van a llevar aproximadamente una libra de jabón, más aparte la receta de un jabón que ellos pueden realizar en casa. Y pues todo el conocimiento que van a llevar, lo que aprendamos en el taller. Esa dura aproximadamente casi tres horas. ¡Guau! Así que un día lleno de sintiéndose así el amor y jabones y pues antiestrés. Me encanta. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por tenerme ahí. Pues ahí los esperamos. ¿Seguro?